Desde la plaza de armas del distrito de Asío en Puno, el barrio Tacna, el barrio Tacna fue el día de hoy está en la víspera de celebrar su aniversario, 50 años de aniversario cumple pues el barrio Tacna del distrito de Asío. Vamos a ver pasajes pues de este baile al ritmo de Tinku. Amigo, ¿qué tal? ¿Qué fiesta? ¿Dónde? Vísperas del barrio Tacna. ¿Es un aniversario? A mañana, mañana. ¿Por qué no me distinto para mañana? Ok, sabidros, ¿cómo están? Buenas noches, el día de hoy nos encontramos en la plaza histórica del distrito de Asío. No, el día de hoy, las vísperas de los 50 años del barrio Tacna, en las horas de la noche ya, no podemos apreciar la situación del día de hoy. Ahí están las vísperas de los 50 años del barrio Tacna, en la lanza Tinkus, aquí en el distrito de Asío. No, no, ahí está el toro, el toro, van a, no, el torito van a, como quema de castillos, no, el día de hoy. Estas horas de la noche ya, las vísperas, no, el día de mañana están cumpliendo el barrio Tacna, 50 años. 50 años de creación política, aquí en el distrito de Asío. La lanza Tinkus, que no lo bailan al ritmo, están tristes las señoritas, por acá abres el arro, están tristes. Un saludo a los moradores del barrio Tacna, por estos 50 años de aniversario, vince. Ahí están los dos danzarines. Señorita, ¿por qué estás seria? No haces seria el día de hoy. De esa forma se realiza este, vísperas de los 50 años del barrio Tacna. Ahí está la banda de músicos Revelación Asío, Revelación Asío. De esa forma se realiza este, vísperas de los 50 años del barrio Tacna. Un trozo para Gladíbar Zucari, un trozo para Gladíbar Zucari, un trozo para mi hermano. No están visualizando estas horas de la noche. Ahí está el barrio Tacna, que el día de hoy, el día de mañana, cumple 50 años. 50 años de creación, el día de hoy. ¡Gracias! 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 Ahí está la coreografía respectivo. ¡Gracias! 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 Un año más de vida. 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 Un año. Un año más de vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.